1, 2, 3, 4 Parece otra vida, con otros actores Al verte en mi griso, para rescatarme Porque fuiste gran, cimiento, gran dimensión De que pongan bien, por un alcalde Es cuando yo Estoy viajando Por el universo Buscándole a amarte Detrás de la muerte De que fuiste gran, cimiento, gran dimensión De que pongan bien, por un alcalde 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 Mi poesidad sigue en otras dimensión De que bajan bien, huracán, empachó Se duro jamás, con tu poder, el cuerpo Alguna razón, siempre lo tendrá, tu alma